¿Por qué tanto apoyo vocal, poco desafinado de igual forma? Desconozco si ella estudió o sabe algo de música en la parte de afinación y desafinación. Entonces, si a ella quizás le confundió eso, quizás le falta desarrollar más el oído musical. Un estudio ayuda a desarrollar más el oído musical. Ojalá quisiera saber si ella estudió música como para ver si entiende la parte de afinación y desafinación y la parte de los coros, que requiere una canción y que exige una canción.